Nocturno en que nada se oye. Javier Villaurrutia. En medio de un silencio desierto como la calle antes del crimen, sin respirar siquiera para que nada turbe mi muerte, en esta soledad sin paredes, al tiempo que huyeron los ángulos, en la tumba del lecho dejo mi estatua sin sangre, para salir en un momento tan lento, en un interminable descenso sin brazos que tender, sin dedos para alcanzar la escala que cae de un piano invisible, sin más que una mirada y una voz que no recuerdan haber salido de ojos y labios. ¿Qué son labios? ¿Qué son miradas que son labios? Y mi voz ya no es mía dentro del agua que no moja, dentro del aire de vidrio, dentro del fuego lívido que corta como el grito. Y en el juego angustioso de un espejo frente a otro, cae mi voz, y mi voz quemadura, y mi voz quemadura, y mi voz quemadura, y mi voz quemadura, como el hielo de vidrio, como el grito de hielo aquí en el caracol de la oreja, el latido de un mar en el que no sé nada, en el que no sé nada, porque he dejado pies y brazos en la orilla, siento caer fuera de mí la red de mis nervios, mas huye todo como el pez que se da cuenta, hasta siento en el pulso de mis sienes, muda telegrafía a la que nadie responde, porque el sueño y la muerte nada tienen ya que decirse. Muchos de ustedes me habían pedido en los comentarios algunos poemas de terror, algunas recomendaciones de este estilo, y la verdad es que no tengo mucha idea al respecto, no quiere decir que no me interese, al contrario, es un tema que me gustaría investigar más, pero por ahora les puedo recomendar muchísimo este libro de Javier Villaurrutia, Nostalgia de la Muerte, ya he hablado un poco de él acerca de sus poemas, si tuviéramos que clasificar la poesía de Villaurrutia como, de alguna manera, podría ponerle la etiqueta de poesía de terror, al menos en estos poemas que son los nocturnos, porque la creación de atmósferas es bastante pesadillesca, es muy claustrofóbica, siempre está jugando con el doble, con el otro, y todo el tiempo parece que estás en un laberinto, te hace entrar en sus poemas como si estuvieras en un lugar perdido, en un lugar cerrado, laberíntico, pesadillesco, como ya lo dije, y en Favores recibidos, un conjunto de ensayos de Antonio del Toro, el autor Antonio del Toro precisamente se refiere a Javier Villaurrutia como una poesía de terror, como un poeta del terror, más o menos así, porque precisamente dice que él no requiere de un asesinato, o no requiere del elemento de la sangre, por ejemplo, para transmitir miedo, y es así, en estos poemas no se necesitan los mismos clichés de todo el tiempo que aparecen en el terror, ya sea en la literatura o en las películas, sino que él, precisamente con algunos recursos como los que ya mencioné, logra transmitirte esa ansiedad. Voy a dejar algunos comentarios más aquí, y espero que lo disfruten, se los recuerdo, es Nostalgia de la Muerte, de Javier Villaurrutia, y lo encuentran en Fondo de Cultura Económica, así como Favores recibidos, el libro de ensayos que les acabo de mencionar. soñar, soñar la noche, la calle, la escalera, y el grito de la estatua desdoblando la esquina, correr hacia la estatua y encontrar solo el grito, querer tocar el grito y solo hallar el eco, querer asir el eco y encontrar solo el muro, y correr hacia el muro y tocar un espejo, hallar en el espejo la estatua asesinada, sacarla de la sangre de su sombra, vestirla en un cerrar de ojos, acariciarla como una hermana imprevista, y jugar con las flechas de sus dedos y contar a su oreja cien veces, cien, cien veces, hasta oírla decir, estoy muerta de sueño. Pues bien, he decidido meterme un poco a ñuñar, digamos, y voy a tratar de resumir en muy poco tiempo lo que en un ensayo de casi siete páginas o más desarrollé respecto a Nocturno de la Estatua de Javier Villorrutia. Si bien en este video hay dos poemas, yo me voy a centrar en analizar el último, pero desde la perspectiva o el plano fantástico, porque pues de eso se trata el título de este video, de poesía de terror, y es una manera de defender que puede hacerse poesía de terror, poesía fantástica, y esto va directamente en contra de la postura de Todorov, que es un crítico que seguramente muchos de ustedes conocen por su introducción a la literatura fantástica, que es como, ya lo he dicho, casi una Biblia, que arroja mucha luz respecto a las categorías de lo fantástico, de lo insólito, de lo extraño, de lo maravilloso, y nos ayuda sin duda a diferenciar entre cada categoría, ya que son divididas por una línea súper delgada y a veces puede causarnos mucha confusión clasificar, ¿no? Entonces, bueno, Todorov dice que la poesía fantástica no puede existir básicamente por dos cosas. Primero, porque dice que en la poesía no puede haber ficción. Esto para mí es una gran mentira y es muy fácil de rebatir, porque por supuesto que la poesía es ficción, la poesía también, como toda la literatura, es ficción. Además, Todorov dice que, pues, en la ficción, esto es como una consecuencia del primer argumento, que en la ficción hablamos de personajes, de escenarios, de atmósferas, y que en el poema, en cambio, hablamos solo de rimas o de métrica. Es evidente que en la poesía también puede haber personajes, también puede haber escenarios, también, bueno, la poesía narrativa, por ejemplo, lo que dice Todorov es que para la lectura de la poesía podemos, o una de dos, hacer una lectura al pie de la letra, o sea, una lectura literal, o la otra es como ceñirnos a la interpretación alegórica o metafórica del poema. Bueno, ¿por qué me parece que este puede ser leído como un poema de terror? Porque si nos metemos en este tratamiento, tanto del sueño como del doble, vamos a encontrar ciertas peculiaridades. Si comenzamos a hablar de el sueño, vamos a encontrar que desde el principio, cuando nos habla con la palabra soñar, es decir, una palabra en infinitivo, carente de sujeto, ya desde ahí nos da a entender, aparte de la repetición, soñar, soñar la calle, que hay una familiaridad, nos transmite una sensación de repetirse también a nivel interno en el poema. ¿Por qué? Porque no nos habla de una estatua, sino de la estatua. No nos habla de una calle, sino de la calle. Y cuando esto sucede, es como decir, es la estatua, ¿no? Es la calle, o sea, la calle de siempre, o la estatua de siempre. Tenemos entonces un escenario cotidiano, y luego estos dos primeros versos tomarán sentido y se tornarán en conjunto como una pesadilla recurrente. También cuando hablamos del último verso, nos damos cuenta que tenemos la primera y única aparición de un sujeto poético en primera persona, en donde la estatua por fin habla y anuncia estoy muerta de sueño. De esta manera, mi teoría es que el poema puede volver a leerse desde el principio y entenderse como un loop, lo que reafirma esta repetición o esta cosa recurrente, ¿no?, que les estoy diciendo desde el principio. Alguien sucesivamente sueña, y luego de una consecución de acciones, se encuentra a la estatua que está muerta de sueño. Si la cotidianidad o lo normal en el poema es el sueño recurrente, entonces el factor fantástico lo determinaría la vacilación entre los binomios. ¿Quién está soñando y quién está siendo soñado? Es decir, te preguntas también ¿Quién es aquel que persigue a la estatua y quién es la estatua? ¿O por qué la estatua huye? ¿De quién huye? Así como de pronto también divagas, ¿no?, o vacilas entre si están viviendo muerta o es un sueño o es la muerte o es la vida o es el sueño. ¿Cómo explico esto de manera menos vaga? Si tomamos estas últimas, estos últimos pares de sustantivos vamos a hacer una suerte de reflexión lógica y muy literal, por cierto, pero nos va a ayudar como a desentrañar un poco a lo que me refiero. Uno, tenemos una estatua que es un objeto inanimado y por lo tanto deducimos que está muerta. Dos, en el poema la estatua grita, por lo tanto está viva. Tres, luego aparece la estatua asesinada, por lo tanto está muerta. Cuatro, pero más adelante la estatua habla, por lo tanto está viva. Cinco, sin embargo concluye, estoy muerta de sueño, por lo que podría considerarse muerta una vez más o menos literalmente viva y tan fatigada como estar al borde de la muerte. ¿What? Es decir, todo el tiempo estamos dudando, ¿no? Y el poema tiene una serie de transformaciones a través de las cuales nos cuestionamos si el sueño es la muerte o si la vida es el sueño o incluso cabría diferenciar en qué categoría se ciña la estatua a partir, por ejemplo, de las clasificaciones que hace Rosalba Campra, una teórica que habla de los vivos, de los muertos, pero también de los no vivos o los no muertos. Pero bueno, ese sería como otro tema para estudiar en sí mismo y vaya, con esto solo quiero llegar a que siempre está vigente, bueno, siempre está presente la vacilación entre estos elementos y la vacilación es algo sustancial, esencial de lo que habla Todorov en su teoría, ¿no? En su introducción a la literatura fantástica es casi un requisito para considerar una obra literaria fantástica. Ahora, también podríamos hablar de, como ya lo decía, el doppelganger o el tema del doble que viene del alemán y que significa doble caminante o doble fantasmagórico y que es usado comúnmente en el arte como la figura del gemelo o de ese doble malvado, ¿no? Que intenta reemplazar al otro que es su versión original. Ahora, en este caso, el punto central para abordar la presencia del doble está en la palabra espejo. El elemento del espejo nos da este punto de partida para hablar del doble, un tema tan común en la literatura fantástica. Aquí hablamos de este verso, hallar en el espejo la estatua asesinada. El espejo no solo es la intersección, por cierto, donde se revela quién es el sujeto poético, sino el punto donde se bifurca el desarrollo del poema. Es como el punto central del poema. O sea, es bien raro porque parece que es simétrico el poema, tanto en forma como en fondo. Es muy extraño, ¿no? Pero muy interesante. Y en este sentido, pues el fondo y forma se unifican y demuestran también la técnica de Villaurrutia. También la existencia del doble está sugerida por el verso número 10, cuando se menciona a, entre comillas, una hermana imprevista, ¿no? Esto lo cito. Si en el primer bloque del poema tenemos un sujeto indefinido que está oculto en los verbos infinitivos, como ya lo había dicho antes, en el tercer bloque, hablando de que lo que divide a los dos bloques es ese verso que les menciono, el sujeto encuentra un espejo en el que por fin le es revelada la estatua. Significaría que aquella estatua que había estado buscando es ese mismo sujeto que se ha desdoblado en la espacialidad del poema y que mediante el recurso de la sinestesia o la transposición sensorial se ha transformado de lo incorpóreo de un grito o un eco a la material de un muro o un espejo. La ambigüedad o la vacilación una vez más está aquí porque no podemos estar seguros de si en realidad el sujeto no encuentra la estatua perseguida porque es el mismo y por lo tanto no lo sabe hasta hallar un espejo o ve si por el contrario el sujeto ha encontrado a su doble sea lo que esto signifique ¿no? Otra parte de él mismo su sombra a su yo paralelo en cualquiera de los dos casos entendemos que hay una muestra no solo de obsesión sino de afecto hacia el otro porque si no ¿para qué lo habría perseguido y buscado? ¿o para qué querría revivirlo una vez hallado? ¿o acariciarlo? ¿o casi arrullarlo hasta obtener una respuesta? Bueno pues creo que voy a parar aquí pero más que darles como certezas yo les doy la semillita ¿no? para que también ustedes teoricen al respecto y aquí cito de nuevo a Antonio del Toro que dice si hubiera algo parecido al género de la poesía de terror Villa Orrutia sería su maestro su Hitchcock el suyo es un terror que no necesita del asesinato y la sangre para lograr su suspenso y bueno con esto concluyo si bien en estos poemas encontramos ambos elementos es decir la sangre y el asesinato sabemos que con el primer ejemplo con este segundo ejemplo hay otros elementos que conforman el poema y que también arrojan ese suspenso del que habla Antonio del Toro y que crean las atmósferas que en un principio les contaba entonces es para mí es apasionante hacer este tipo de descubrimientos o revelar este tipo de cosas así que ya me dirán ustedes qué piensan si conocen alguna otra propuesta similar que se maneje de esta forma o similar a esta forma nos vemos en próximos videos espero que les haya gustado el video y bueno pues nos vemos en una próxima edición chau